¡Muy buenos días! Este es el Evangelio del día de hoy, miércoles 17 de noviembre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, las 10 monedas. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola. Para que lo escucharan, creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una moneda de oro cada uno y les dijo, comer 100 con este dinero hasta que vuelvan. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera, no queremos que este sea nuestro reino. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes le había entregado el dinero, para ver cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, señor, tu moneda ha producido 10 más. Le contestó, está bien. Servidor bueno, ya que fuiste fiel en estas cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de grandes 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó, tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y le dijo, señor, aquí tienes tu moneda, la he guardado envuelta en pañuelos, porque tú de miedo de ti, yo sabía que eres un hombre muy exigente, reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Le contestó el rey, por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil, si tú sabías que soy hombre exigente, que reclamo lo que he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pudiste poner mi dinero en un banco? Así en mi regreso lo habría cobrado con los intereses. Y dijo el rey a los presentes, quítenle las monedas y désela al que tiene 10. Pero señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo le digo a todo el que produce que se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aunque lo que tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos, aquí mátenlos en mi presencia. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar y pensar sobre los dones que Dios nos ha dado. Todos tenemos cosas muy positivas, también hay cosas negativas que debemos trabajarlas y superarlas. Pero escuchando la palabra de Dios hoy día, desde nuestra simplicidad de vida y conforme a nuestra propia verdad, podemos reconocer y agradecer a Dios todos los dones que Él nos ha dado. Entonces la pregunta que nos podemos hacer hoy motivados por el Evangelio. ¿Qué hacemos con las cosas buenas que Dios nos ha regalado en nuestra vida? Somos inteligentes, tenemos voluntad, tenemos facilidad para algunas artes. Todas aquellas cosas buenas las ponemos al servicio de las demás o las enterramos por miedo, por irresponsabilidad o por otra cosa. Todo lo bueno debe ser para agradecerlo y compartirlo. Seamos solidarios con todo aquello con lo cual Dios nos ha bendecido. Amigas y amigos, este ha sido el Evangelio del día de hoy. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y amigo...